con 34 minutos. Vámonos a las calles de la ciudad. Empezaron muy temprano los accidentes. Augusto Rodríguez nos tiene un reporte de última hora. Adelante, Augusto, ¿dónde te encuentras y qué está pasando ahí? Muy buenos días, Chuchuy, Edith. Los saludo esta mañana desde el Boulevard Fundadores, donde en estos momentos se encuentra afectada la circulación en ambos sentidos a consecuencia de un accidente bastante aparatoso que sufrió la conductora de este vehículo Chevrolet Pit que vemos en este momento en la pantalla. Pues se ha dado a conocer que este automóvil se desplazaba por esta vialidad con dirección de oriente a poniente. Sin embargo, sobre el paso a desnivel ubicado frente a la colonia Ignacio Zaragoza, se estrelló contra uno de los muros divisorios de contención, el cual pues quedó derribado sobre uno de los carriles contrarios. Lo que además de dejar daños de consideración en este automóvil compacto, pues está ocasionando caos vehicular. Hasta este lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le realizaron una valoración a la conductora del vehículo, quien posteriormente tuvo que ser llevada a un hospital privado, ya que nos informan que sufrió una crisis nerviosa tras este percance. En estos momentos vemos que están elementos de tránsito realizando las maniobras de abanderamiento correspondientes, ya que por el momento se está trabajando para poder reacomodar la ballena de concreto que quedó tirada tras este choque. En el sentido de oriente a poniente, es decir, de Arteaga hacia Saltillo, se encuentra completamente cerrada la circulación por este motivo, mientras que en los carriles de poniente a oriente se encuentran únicamente dos carriles habilitados, lo que está generando pues una carga vehicular bastante pesada para que lo tomen en cuenta todas las personas que tengan que utilizar el Boulevard Fundadores. Es que hay que extremar precauciones o también tomar rutas alternas para evitar contratiempos. Ya es cuestión de minutos para que se pueda reabrir la circulación de acuerdo con el personal de tránsito. Una vez que concluya el reacomodo del muro afectado y se proceda con el levantamiento de este automóvil, ya puede ser completamente liberada la circulación en este punto del Boulevard. Gracias a nuestros fundadores, compañeros, es el reporte de esta mañana. Gracias, Augusto, por tu reporte. Gracias. Buenos días. Siete de la mañana con treinta y siete minutos.